¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Se fue en bicicleta? Se fue en bicicleta, un bicichorro Un bicichorro, sí, tenés razón Y ahí está lo que llevó Llevó desde zapatos de la señora Llevó algunos teléfonos celulares Agendas, quién sabe uno para qué Billeteras también Antecedentes ya que tenía el hombre también Y hablamos con alguien Hablamos con el comisario Con la ayuda de los vecinos Visualizaron el sujeto La característica que le dieron Estaba a bordo De este biciclo que está a la vista Y no sabemos también Si es hurtado en algún lugar Y gracias a Dios Pudimos lograr la aprehensión Y la recuperación De la totalidad De los objetos Hurtados de esta vivienda Bueno, y si chorro Al menos un hombre fit En medio de este asalto En el barrio San Pablo Totalmente Ya se encuentra en la comisaría 15 Metropolitana A cargo del Ministerio Público Hay que ver también Qué es lo que dicen Los agentes fiscales Sobre este caso Muy bien, señor Muchas gracias, Fran Dale, Santiago Fito Y una tragedia